Y vuelve, con bastante sabor, Joaquín Sánchez, y su combinación, directa, para todos, vacila. Y vuelve, mi amor, que sin ti, la vida ya no es vida. El dolor que llevo en mi pecho acaba mi vida, todo por tu amor. El dolor que llevo en mi pecho acaba mi vida, todo por tu amor. Desde el día en que te fuiste, pero en mi corazón tristeza y dolor. Hoy comprendo que nunca me amaste, será de mi vida sin tu amor. Hoy en que te fuiste, pero en mi corazón tristeza y dolor. Vuelve, mi amor, que sin ti, la vida ya no es vida. El dolor que llevo en mi pecho acaba mi vida, todo por tu amor. El dolor que llevo en mi pecho acaba mi vida, todo por tu amor. Desde el día en que te fuiste, pero en mi corazón tristeza y dolor. Hoy comprendo que nunca me amaste, será de mi vida sin tu amor. Ahí crecerás. El dolor queême te fuiste, lo erecrea. El dolor que llevo en mi cabeza era en mi corazón. El dolor que llevo en mi cereba. El dolor que llevo en mi cabeza porque la警察 måste te Torставля de miserarte. Gracias.